Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a díganle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a díganle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, si se da mudarme con todas con la mansión, el día que me case te envío la invitación, muchachos deja eso, hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, hey, pero no hay bodas, Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, Pero ven acá muchachos para que tu quieras tanta novia, me la puedo llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say this, ay, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say this, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho el diablo, azarosa, suerte ese my baby que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Pero yo no confío, yo no confío, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte, ay, que hace frío, y mañana te vas, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogenito, ay, y llevarse el crédito, ya me aburrí, quiero un tocito inédito, ay, no, 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 no. Te enamoras de mí, te enamoras de mí, te enamoras de mí, yo diría así, no quiero ser así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Music Razzup It's the moment It's the feeling We describe Music Razzup It's creation Salvation We can't hide Music Razzup It's the moment It's the feeling You can't hide Music Razzup It's protection It's perfection It's my life Music Razzup It's the moment It's the feeling We describe Music Razzup It's creation Salvation We can't hide Music Razzup 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.